Con buena esperanza que sea bueno para la Pampa y yo confío en el gobernador actual. ¿Y cómo se ha preparado previamente? Tratando de conocer las propuestas de cada uno de los candidatos, a través de los medios, ¿cómo fue? Sí, a través de los medios, sí. Y lo que pasa es que a los otros candidatos no los he escuchado, así que yo ya tenía mi idea fija, así que ya todo... Podiendo estar en su casa, ¿viene a ejercer el derecho de votar? Bueno, con alegría, ¿no? Sí, desde ya. Siempre, mientras pueda, voy a venir a votar. Yo tengo mi idea ya hace rato y siempre la cumplo, así que es difícil que me hagan cambiar. ¿Y a los jóvenes que votan hoy, que es su primera vez, por ejemplo, qué les dice? ¿Y qué puedo decirles? Que voten con confianza. ¿70 y cuántos años? ¿77? 77 años. Bueno, hoy viene a ejercer el deber ciudadano, viene a votar como corresponde prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, yo vengo a votar como corresponde y dar el voto. Bien. Bien tempranito, que es ya un hábito. ¿Siempre en las elecciones viene temprano? Sí, 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 vení a las 8. Hoy viene tarde, ¿eh? Sí. Viene tarde. Hoy viene ya a las 9 y pico, ¿no? Se venía a las 8 y ya estoy acá. Día fresquito, pero igual hay que venir, ¿no? Sí, sí, no, el frío hay que aguantar. ¿Cómo transcurre el día? Normal, como todo, pero bueno, con la obligación de venir a votar simplemente. ¿Y cómo se prepara en la previa, conociendo las propuestas de cada uno de los candidatos? ¿Cómo fue para tomar una decisión? No, no, lo normal, de siempre uno evalúa y, bueno, sacará su propia conjetura y de ahí en más, bueno, votaremos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo ve que se ha desarrollado esta elección? ¿Fue normal, parecida a otras o, bueno, fue un poco más difícil tomar una decisión? Sí, hubo, sí, sin duda que hay varios candidatos, pero hubo dos que se han confrontado más ideas y me da la impresión que se va a polarizar entre esas dos fuerzas mayoritarias. Estamos en democracia, tenemos que ejercer el voto, así que es agradable, a mí me gusta, sí. ¿Cómo se preparan para este día, una jornada distinta, un domingo distinto, en la familia, cómo se preparan? Nos juntamos en familia, ya estamos todos programados para el asado del domingo, así que se discute, se habla un poco, pero estamos en familia. Y en la previa, ¿cómo es? ¿Se interiorizan un poco en lo que es las propuestas de los candidatos? ¿Cómo fueron conociendo lo que proponía cada uno? Y lo vamos estudiando entre todos ahí a ver la opinión de cada uno, uno nacido y creado acá en Pico, así que ya los conocemos casi todos. ¿Se debate un poco, se discute a veces? Sí, 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 se discute. Nadie. Pero después todo lo que hay. Más vale, no, 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 ahí no más, livianito. Cuando le levanta la voz, no, ahí no más, tranquilo.